muy buenas a todos bienvenidos al canal de nomar y punto yo soy nomar y hoy os traigo no sé dos auténticas mierdas de marwi no sé ni cómo presentarlas porque realmente son dos juguetes alguien dijo en la página de facebook marwi custom el día que puse el enlace de el revólver este era para los niños y tanto que es para los niños tengo que decirle que es verdad que es para los niños quería mostraros las para que veáis que no todo lo que hace marwi es maravilloso y aunque ponga que le han dado creo que es el sexto año de los choice award o algo por el estilo pues será en otros productos porque en estos la verdad que no creo ni que valgan ni para los niños entonces no sé ni por qué empezar supongo que empezaré por la 1911 la cole mk4 con un compensador y con blowback esta es eléctrica de marwi vamos a apartar esto un poco el revólver ya veis que es un sistema pues un sistema de pistón no sé cómo decirlo lleva pilas de pilas de triple a de 1.5 o sea igual cuatro pilas para que veáis lo que es o sea no tiene nada especial bueno el típico de marvil el folletito en hap en hapú aquí se supone que deberían las cuatro pilas que no van que no las lleva pero bueno esto sí que es un auténtico juguete para los niños yo creo que pero niños niños el tetoncillo que me llevan todas las de marwi el que tolla la caja por aquí delante versión de hop up no sé si tendría que mirar a ver si dónde está el hop up de esto pero bueno la verdad que es plasticurri si lo normalmente las pistolas de mariv son de plasticurri plasticurri esto es el sumum del plasticurri o sea tiene unos acabados más bien tirando a malitos y a mediocres de plástico entonces bueno aquí la tenéis sobre la mesa tampoco quiero decir que para esta está comprada en en asia era por ver que bueno porque me compré un motor y como esto valía 20 pavos algo por el estilo digo pues mira mándame una a ver qué son me recordaba una que tuve que cuando empecé en esto esta tiene blowback sorprendentemente tiene blowback y bueno lo único que tiene metálico es el compensador en la parte delante es lo único que tiene metálico está esta réplica el resto de plasticurri si os dais cuenta los tornillos aquí de remate y bueno vamos a ver dónde van las pilas el extractor no es funcional la palanca de seguro si el gatillo tampoco es funcional y bueno ya veis que fijaros el cargador de juguetillo o transparente para tirar bolas de 0.12 4 pilas no voy a comprarlas de mejor botaje porque éstas son del día o sea que os voy a mostrar un poco cómo va esto tampoco tiene mucha historia positiva digo que para las novedades que se ha acabado este año marui pues esto no sé me sorprende que hagan esta esta mierda de pistolas sabéis que ya he sacado de novedades el el hk 416 el evo en tam no en tan no lo tenía ya en tan en negro perdón ha sacado la globe 19 para este año el tipo 89 también lo ha sacado marui para en gas también para este año y no sé qué otra cosa se me olvida bueno para que veáis un poco lo va de esto no sé si 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 yo creo que sí es graciosillo no bueno si me apretas bien bueno esto es un juguete para los niños o sea yo digo vale 20 20 y pico euros una cosa por el estilo en asia o sea que un juguetillo vale no esperéis que la bola recorra más de 5 metros en o sea que esto con todos los modelos de 1911 que tiene marui la verdad es que me sorprende que no haya sacado algo en condiciones de verdad o sea no está castañita no sé ni para qué mercado está orientado esto si es realmente para los niños o para que porque la verdad es que algo me sorprende que bueno tienes a ver amigo no sé para qué mercado lo ha orientado no merece más explicaciones o sea sinceramente yo esto fue un juguete de marui una mierda de marui no sé ni para qué fabrica esto y se gasta la inversión y el desarrollo en hacer una cosa como esta bueno a otra cosa mariposa el revólver el revólver la verdad que me sorprendió porque es de de balas los revólveres de marui ya sabéis que no llevan balas que están están incluidas en el tambor y lo único que mete son las bolas dentro del tambor tiene una capacidad no sé si de cuatro o cinco bolas por por hueco de bala y aquí en ésta sólo entra una por bala entonces es un absurdo de la leche y si te pones a hacer algo así pues la verdad es que te puedes haber molestado un poco que menos que ya que la haces pues la puedes hacer de hasta de gas lo he dicho el papelito de marui la factura del chino y otra bueno las balas que se han salido al moverla grandearlas lleva seis balas seis balas de plástico ya sabéis cómo es marui de que pone que pone super magnum tres cincuenta y siete son seis tira bolas de 12 gramos y bueno pues ya veis que no tiene nada yo en su día pensé sinceramente que era de gas de hecho los que ha hecho de de balas marui los ha hecho de muelle es una pistola un revólver de de muelle a otra cosa que para alucinar entonces nada otro es un tipo python lo que han puesto un lomo superior y un cañón cuadrado jopa fijo es de muelle o sea cada vez que amartillas pues pega un zamón bazo de la leche si veis el retroceso que le imprime al al tambor hacia bueno retroceso el avance que le mete al tambor hacia delante y bueno pues para ajustar la cámara a o sea el tambor de la bala al cañón no es de doble acción es de encima es de simple acción aunque fuera eso pues lo único que consigues es que vaya girando el tambor cada vez que amartillas pero sin disparar entonces cada vez que quieres disparar hay que amartillar y disparar me sorprende otra cosa que me sorprende marui que vale te has molestado en hacer esto y para que para que mercado está orientado esto porque ya digo tampoco esto llega más allá de con 020 creo que si llega a 10 metros nos podemos dar con un canto de los dientes entra una bola por por bala y por lo menos te puedes haber molestado en hacer algo de gas o el de gas hacerlo como éste no sé si veis el ajuste cuando pega a ver ahí veis pega unos tambombazos pero vamos para recorrer pues 5 metros 10 como mucho yo creo que no recorre más peso esto plastic curry es más o menos como como los revólveres de marui los que tiene de gas o sea que el peso está realmente aquí las cachas no sé qué es lo que llevará aquí porque creo que no sé así bueno trae aquí unos todos los agujeros para tornillos así que me imagino que si lo abres por ahí podrá saber qué tripa tiene esto otro juguete vale también barato creo que la factura ponía 20 dólares o sea que y ya digo este sí que fue por error realmente que le pensé que era de gas y resulta que este muelle bueno como curiosidades de marui pues no está mal pero vamos es otra mierda de marui que me ha digo me sorprende que con las cosas tan curiosas que hace a otros niveles invierta tiempo y esfuerzos en hacer o en desarrollar cosas como ésta que no valen para nada o sea es que no valen ni para perder el tiempo entonces era un vídeo para enseñaros que marui también hace auténticas mierdecillas en el airsoft y bueno que ahí están como curiosidad y como antojo pues bueno son baratas se nos supone dinero pero ahí están para que veáis lo que tiene esto no llega más de 10 metros llega un poco más que el otro que os he enseñado el 1911 pero bueno mierda bueno chicos un saludo y hasta la próxima